Hola amigos de YouTube, buen día. Estoy por aquí, paseando por el campo. Pasaba por aquí, por este cultivo. Me quedé maravillado con esta belleza de comida. Esto es un cultivo de pepino de guiso. Y frijol cargamanto. Como lo ven, de verdad que es maravillosamente. Queda uno con la vista al ver un cultivo tan hermoso como este. Es de verdad maravilloso. Por aquí les voy a mostrar un poco de toda esta maravillosa belleza de comida. Lo que es el campo, lo que es la agricultura y los campesinos como cultivan por acá. Más tarde está, se está en este momento en recolección. Más tarde les voy a mostrar un video de la comida que se coge por acá. De la forma que se da, ya les voy a mostrar de verdad que queda uno muy maravillado. Miren ustedes, esto es de verdad maravilloso. De verdad que el campo es maravilloso. Lo deja uno de verdad con la boca abierta, mirando estas bellezas de cultivos que se da por acá. Vean, ahí les muestro un poco. Estos son cultivos hechos por aquí en Manta, Cundinamarca. Vean, como lo ven ustedes, todo esto les voy a mostrar esa belleza de comida que hay aquí en esta parte. Miren, miren ustedes, aquí se dan de cuenta esta belleza de comida. Queda uno un poco abierto al mirar la belleza, miren esa belleza de frijol. Cómo se da en compañía, digamos, se siembra al mismo tiempo las dos cosas y comienza a dar todo esto. Miren, miren esa belleza. Es de verdad gratificante. Se queda uno maravillado al ver toda esta comida tan hermosa. Toda esta comida que va a dar a la ciudad para mantener a toda una ciudad. Miren, miren estas matas de pepino, miren, está increíblemente cargado de pepino. Y el frijol. El frijol también ustedes lo ven. Está cargadito en pocos, o sea, ya se está recolectando. Ustedes como miren, hoy se está cogiendo ya para echar por abastos. Y también habrá recolección de pepino hoy. Más tarde le estaré grabando un video de toda la comida que se recoge. Y de todo lo que, o sea, es, vean, por acá llegamos, es mucha maravilla toda la comida que hay para recoger. De verdad que se queda uno boquiabierto, mirando todas las cosas hermosas del campo. Como la gente campesina trabaja para que en la ciudad haya que comer. Gracias amigos, Dios les bendiga. Más tarde les estaré grabando un video, como les digo, de toda esta belleza que se haya recolectado ya. Gracias.